qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores y por fin a mi amigo aaron se le hizo ver toda mi cuenta entonces a petición de él recibo un saludo voy a mostrar toda mi cuenta yo la verdad este no lo había pensado hacer pero pues ya que me lo solicitó hoy estoy contento porque hoy llegué ayer a leyenda entonces empezamos con esto aquí en multijugador muestro mis estadísticas para poder llegar a leyenda tuve que jugar 152 veces de las cuales gané 82 victorias consecutivas tuve una racha de ocho victorias seguidas con una puntuación promedio de 2002 de esas 152 partidas o más bien de las 82 que gané gané el título de mvp cuatro veces y de las que perdí dos veces en mi promedio de bajas muertes tengo 0.96 quiere decir qué qué cada que hice en 96 kills yo morí 100 veces entonces morí más veces de las que maté entonces tengo un promedio muy pésimo esté aquí que más hay está esta fue el arma que me llevó a leyenda esta temporada con un tiempo de uso de 10 horas y 43 minutos es decir las el tiempo que que tardé en cada partida todo sumado el total de bajas hice 1088 con esta arma el total usado 105 partidas me imagino que me llevó al 51.2 por ciento de victorias con esta arma tuve un promedio de 0.78 y sí sentí el bajón porque usando la crick 6 sentía que tenía más más precisión o más kills esta hice menos partidas por bueno también la estuvo usando la temporada anterior aquí tengo una proporción de bajas muertes 0.97 que es más alta que la m2 y ya las últimas partidas utilicé la drh un promedio de bajas muertes de 0.93 ese es el cadeno con esta arma bueno fíjense qué este año fue mi cuarta vez llegando a leyenda y en la s1 sólo llegué a maestro 3 gran maestro 3 en el 2021 llegué al gran maestro 2 no pude sacar el arma aquí tampoco en el la s4 en la s3 a maestro 1 en la s1 y en la s2 y llegué a maestro 3 y pude sacar el arma que estaban regalando pero no me esforcé por por llegar a leyenda para mí no era tan importante mi primera temporada ya en serio fue esta la s8 sólo llegué a maestro 1 y aquí llegué a profesional 5 mis primeros que serán mis primeras dos semanas estuve jugando la s6 pero como no sabía del juego pues así jugando normal llegué a novato 3 y pues las anteriores no no las jugué y obviamente también en el 2009 no tengo nada ok ahora en battle royale aquí sí es un poquito diferente en esta temporada jugué 176 veces de las primer primer lugar ganado 64 veces mi promedio de bajas 6.28 por por partida es decir estuve matando más de 66 enemigos por partida promedio de asistencia 086 casi una por partida el daño medio 877 en un promedio de supervivencia 12 minutos este promedio de guardados no no lo entiendo no sé a qué qué se refiere el arma que más se ha usado en en ranque de battle royale fue con la acá 47 y total de bajas tuve con 313 un total de 117 partidas en los tres en los tres mejores clasificados el 74.6 por ciento ya sea que la ganaba quedaba en segundo lugar o en tercer lugar daño medio por partida 493 índice de impactos es decir mi precisión del 24 por ciento con la m4 jugué menos pero si jugué algunas partidas y la qq9 pero yo creo que esta temporada voy a jugar más con la fenec ok aquí las dejo para no estarles dictando ahora aquí en esta todas las cinco temporadas o las cinco series de arranque en el 2022 llegué a leyenda igual que en el 2021 en el 2020 mi primera temporada si llegué a leyenda y mi segunda temporada aquí salió el test me acuerdo aquí salió a res no y aquí sólo pude llegar a novato 5 les digo que por la ignorancia no de de jugar más ranques aunque nada más fueron dos semanas jugando la temporada 10 me acuerdo cuando salió mar a la ubican ubican esa temporada sólo jugué dos semanas de esa temporada ok entonces eso ya es por lo de arranque y vamos a ir aquí a lo que son ahorita ya voy en el nivel 161 de lo que he jugado desde la actualización supongo que antes de que termine la temporada vamos a llegar al el nivel 200 bueno aquí en básico que vemos las cuatro veces que he llegado a leyenda en mj y las 12 veces que he llegado a leyenda en en battle royale en zombies a ver aquí hay estadísticas del total mil 754 veces he sido mvp 8 mil 733 entre los mejores tres cuatrocientos cuatro mil trescientos dieciséis y aquí son ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos veintiún bajas y en general tengo un promedio mi cade uno punto noventa y seis y mi precisión promedio veintiuno punto doce por ciento en battle royale aquí he sido seiscientos noventa y cinco veces mvp para doce mil bajas tres mil trescientos catorce partidas seiscientos sesenta y un victorias ok aquí en zombies hubo dos tipos de zombies la que era el modo tower defense tower defense creo que se pronuncia así a serie de los dos muertos de los no muertos mvp cuarenta y nueve veces niveles completados ciento cuarenta y nueve niveles de las como dice niveles más altos completados quinientos dieciséis me imagino que son las torretas llevadas al nivel máximo no compañeros rescatados diez veces y niveles de torretas totales cien y este son de los zombies actuales cincuenta y una mvp ciento cincuenta y dos partidas ciento diecisiete zombies definitivos derrotados ciento cincuenta y siete rescatados y oleadas sobrevividas individual cuarenta y cuatro este fue lo máximo que llegué a sobrevivir en infinito bueno aquí en completista pues ustedes saben tengo todas las armas en oro aquí te das cuenta porque no dice recolectando no tengo nada nada de camuflajes o nada de armas que recolectar entonces todo es de oro la verdad ni siquiera sé cuántas armas son en total entre fusiles de asaltos o fusiles ametralladoras ligeras francotiradores armas melee en damasco en la misma cantidad que las de oro y las de aplatino entonces ahora el reto es llevar a diamante todas no llevo seis trece armas trece armas la type veinticinco la AK cuarenta y siete la M13 la kilo la KRIG la M2 la Holger PP-19 Bison M3 no M X9 CBR4 Switchblade la Katana y la FHJ y estoy trabajando en la SMRS y en los guantes de box que ya me faltan poquitos estas son las skins que tengo de que pude recolectar de zombies y estas son las de torneo las que tengo rojas las que tengo azules que son más el policromático dice sí policromático creo que esta es la que más me gusta magma abrazador dice son las que saqué en el video pasado aquí me marca de las verdes pero todavía no empieza la temporada y las tengo todas marcadas que chafa esto está bugueado de esto no tengo ninguna ok de los logros pues esto es lo que he completado si se ve todo lo todo lo tengo completado estas son las medallas que tengo voy a pasarlo lento o las paso una por una mata a 30 enemigos sin morir usa la bomba nuclear para matar enemigos no sé si esto sea importante pero las voy poniendo una por una en lugar de leerlas las voy pasando lento y ya si ustedes quieren le pueden poner el video mucho más lento o ponerle pausa para leerlo y que vean cuantas cuantas medallas he obtenido algunas la verdad es que no las he buscado salen así sin querer hay otras que en algunos modos son más fáciles de sacar que jugando partidas normales y la otra vez viendo me di cuenta que tengo medallas por sacar es decir que no las tengo todas y pues sería bueno proponerme sacar las medallas que me faltan solo solo por tenerlas no solo por decir ya lo hice por lo menos una vez esta tengo que ponerme la de hacker y hackear alguna torreta por ejemplo o alguna mina trampa y nunca lo he hecho y esta seguramente va a ser del evento que viene porque están bloqueados en base del royal miren esto no lo tengo bajas enemigas por combate cuerpo a cuerpo 58 veces la verdad es que solamente he matado cuerpo a cuerpo por desafíos que ponen entonces si me lo propongo podría llegar a cumplir esta llevo 58 de 100 esta bajas enemigas con un vehículo también no me lo he propuesto pero podría intentar completar las 100 la cantidad de bajas enemigas en posición cuerpo a tierra es decir yo me tiro con el sniper ¿no? me tiro pecho a tierra no es cierto también con cualquier arma con cualquier subfusil ametralladora ligera me tiro al piso y le disparo ¿no? y solo lo he hecho 14 veces y yo creo que el total han de ser 100 y este nunca lo he hecho bajas enemigas en vuelo ah este si está difícil pero ¿saben en dónde? en en Alcatraz ya ven que respawnean y van cayendo ahí sería más fácil hacer las medallas los logros ¿no? más bien aquí están las medallas aquí no me he fijado si tengo logros por medallas por hacer pero me he fijado que aquí tengo pocas medallas este si tengo muchas corre más de 2000 metros corro mucho en las partidas esto solo lo he hecho 11 veces corresponsal de guerra ah bueno algunas son este de que no he matado a nadie en toda la partida mata más de cuatro enemigos con un vehículo excepto en el modo guerra es decir si esto mato a cuatro enemigos en una partida con un vehículo ya me la contaría mata más de dos enemigos con una granada yo si lo he hecho pero creo que nunca dos en una sola partida aquí en la colección bueno los logros me faltaron los zombies creo que aquí se juntan los dos tipos de zombies los de los no muertos eliminaste zombies con un vehículo de asedio miren esto no lo complete tendrían que regresar los otros zombies para terminarlo bajas del jefe del bosque encantado en modo asalto me faltaron dos número de veces que sobreviviste al menos veinte oleadas en clásico tengo que jugar más veces infinito y llegar a cincuenta número de veces que sobreviviste al menos diez oleadas en clásico si tengo que jugar más infinito pero no sé si vayan a quitar el modo número de veces que sobreviviste al menos treinta oleadas en clásico cinco veces de quince y las medallas estas nunca me he detenido a verlas no sé esta parte se le está haciendo aburrido verdad es que no 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 sabía cómo hacer el video de mostrar mi cuenta y no sé si esto es lo que realmente deseaba ver aaron ahorita vemos las armas que yo creo que es lo más interesante rescata compañeros de equipo cinco veces en una sola partida ninguna tus compañeros de equipo te rescataron tres veces en asal en asedio de los no muertos este es del otro modo y yo creo que este también ha de ser del otro modo a ver aquí las armas tengo una legendaria 298 épicas y 938 azules son un chingo de armas no sabía que tenía tantas azules de hecho al saber que tengo casi 300 épicas pues se me hace que si son bastantes de lo que he reunido en que será dos años y tres meses por ahí así no que he estado jugando y obviamente me perdí algunas armas al principio de las que de que yo empecé a jugar porque no pues no sabía lo de los desafíos este tampoco no no se me hacía este pues más bien por ignorancia miren ponen bueno no sé si es porque las ponen juntas o es yo creo que es el orden en las que fui sacando porque se ven unas del mismo color pero yo creo fue eso ¿no? el orden en las que fui sacando por eso se ven del mismo color juntas y de las azules no 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 recuerdo alguna así que yo diga esta es especial o esta es exclusiva o yo creo que todas las azules son este así como me pero pues están aquí creo que esto no debí de haberlo hecho mejor los bueno es que son un chingo y no sé si estoy cerca de bajar todo hasta el final debí de haberme puesto el modo streamer para que no recibir invitaciones ahí está el final bueno los soldados solamente para ver la cantidad 176 épicos y 111 azules y tengo cuatro grises y tres verdes eso hace un total de 294 skins de personajes operadores en un total como de 123 personajes diferentes ya ven que por ejemplo ghost de ghost de un personaje tengo cuatro skins diferentes y aquí puedes ver el orden si tú entras a tu propia cuenta y por ejemplo tú ya tienes tres años jugando le pones aquí y cuando les bajas todo hasta el final te muestra cuál es el orden de las skins que fuiste desbloqueando ya sea por comprar en cajas en ruletas en pase de batalla en eventos miren esta fue mi primer skin y me acuerdo que la usé casi un mes solo porque no quería parecer skin de bot y luego esta pues la usé poco porque se me hacía fea y después este también la usé casi como un mes no me quitaba perdón no me la quitaba ni para dormir vehículos bueno en vehículos tengo 13 épicos y 204 azules entonces el historial pues ya vamos aquí a BR y de paso nos vamos poniendo el armamento empezamos con la m4 aquí tengo esto lo voy a pasar para acá tengo cinco épicas y esa negra que tengo puesta es la que más me gusta por el tipo de mirilla que tiene se ve muy simplona pero por la mirilla es la que traigo puesta no la que sigue type 25 a ver cuál es la más chula porque la recoges del piso y tú quieres tener tu skin más chida no esta es la yo creo la más chida la type 25 la m16 tengo tres nada más esta está bonita esta no tanto pero esta es la que más me gusta entonces esa la vamos a dejar puesta la AK 117 esta es la que más me gusta del pase de batalla de la temporada del primer aniversario esta es la que menos me gusta VHS glitch AK 47 como me hubiera encantado tener esa el de Jero Fox el AK 47 esta es la que recojo del suelo pero esta es la que más me gusta esta tiene una animación ahí y esta otra animación que es la más la menos vistosa no esta porque ya no tiene la culata de madera también se ve bonita asm10 aquí tengo 5 esta es de un pase de batalla creo la de los carritos y la de los japoneses creo que esta es la que más me gusta beca 57 7 esta es la de pase de batalla me acuerdo cuando salió merrick esa también fue del pase de batalla y esta también de pase de batalla la que más me gusta es esta la de ghost la lk24 pues creo que es la más vistosa esta es nueva esta es la que saque en el video anterior de las cajas de ranker esta también me gusta se ve como simple pero esa animación que tiene hace parecer como que es metálica un acabado metálico esta es la de messi no y esta me acuerdo que la regalaron de un lote que a lo mejor se equivocaron porque este lote lo estaban vendiendo y en un premio de un evento tenía que haber dado otro lote pero dieron este entonces la gente se puso contenta porque regalaron el lote que no era y en ese lote venía esta lk pero creo que esta es la más vistosa pero creo que por estrenar skin nos vamos a poner esta que es la skin del año nuevo icr tengo 5 pase de batalla pase de batalla esta no me acuerdo pero creo que es evento esta también fue de evento gratis y esta también yo creo que fue de evento pues esta es la que más me gusta esta vino con ciro en el pase de batalla me acuerdo del tema de piratas en halloween la manovar así esta es la que más me gusta por el cargador este que tiene de que parece una turbina de jet las alas entonces simula que es un avión nuclear fallout de zombies que saqué tengo varias manovar esta también me gusta mucho esta fue la primera manovar que tuve yo creo del equipo rojo y azul y esta otra de evento pero si me quedo con esta kn44 esta se me hace muy chula como que se ve tipo rústico por la culata de madera a la black gold esta también me gusta esta ni me acuerdo donde las esta si es del pase de batalla las otras no no recuerdo donde las saqué esta fue de ranker me acuerdo ahí tiene los nombres en el en el cargador de fer de bobby y de hogs nest que son los youtubers de habla inglesa y esta fue de evento o fue de pase de batalla ni me acuerdo pero está muy chula cual nos ponemos nos vamos a quedar con la black gold si este es la chebra más más bonita que tengo del pase de batalla me acuerdo que salió esta también la black gold pero me gusta más la la boca de cañón con la cabeza de esa pantera o no sé qué animal sea y esta fue la primera que tuve con esa animación ahí medio chafa o sea fea chafa es feo o mal hecho o de poca calidad esta es una hbk 30 de pase de batalla esta creo que fue gratis de la ruleta de la suerte y esta yo creo que fue de evento pero si me quedo con esta drh a ver esta es mi drh otaku que tengo puesta una drh la nuclear fallout de los zombies esta pues una drh sencilla esta de pase de batalla la temporada de bajo el agua o o algo de profundidad bajo de las profundidades del agua algo así esta chafa de tienda de créditos yo creo esta si me acuerdo que era de tienda de créditos y este en su tiempo tenía un cargador un quinto cargador que te daba las balas extras el daño extra y sin quitarte movilidad y sin quitarte control pero eventualmente lo quitaron por eso la compré porque tenía ese accesorio extra que ya no tiene pero nos quedamos con la mona china les parece o mona japonesa porque es otaku no esta si es la peace keeper más bonita que tengo del pase de batalla me acuerdo del halloween del 2021 esta otra que no se ve mal y esta que la animación no me no me agrada tanto entonces dejamos dejamos esa de la fr 556 tengo esta del pase de batalla nada más asbal esta es la que más me gusta porque no parece asbal por eso esta pues la animación los colores no es tan mal pero sencilla esta también me gusta porque también se ve diferente de evento me acuerdo esto fue del campeonato mundial del 2021 me parece y de pase de batalla entonces dejamos la que estaba cr 56 amax aquí tengo la materia oscura esta ni me acuerdo como la conseguí esta fue de evento no de hace un mes de pase de batalla y de pase de batalla pues no sé cuál escoger dejamos esta no de materia oscura creo que es la más vistosa m13 esta es la que más me gusta por la mirilla que tiene nada más por eso y parece paraguas esta es la m13 de neymar esta fue de evento la materia oscura de zombies que salió y este es de evento creo dejamos el paraguas entonces surfish esta se ve sencilla pero le cambia la forma de la surfish normal por eso la tengo puesta esta de color azul esta de evento esta también fue de evento que la animación está fea esta de materia oscura y esta del pase de batalla ven por eso me quedo con esta como se ve diferente entonces nos quedamos con esa aunque se vean los colores muy sencillos o muy monótonos ok la kilo 141 esta también es la que más me gusta porque se ve diferente a la m13 a la kilo normal esta es la de evento esta también fue de evento no y esta fue del pase de batalla que esta fue la primera que usé me acuerdo o den a ver aquí tengo cuatro aquí tengo con la mona esta otaku la de navidad la nuclear fallout a esta es la más chida de esta del pase de batalla que tiene la la cabeza de tiburón y estos acabados de madera tallado nada se ve se ve chido me gusta de la crick 6 como es nueva pues nada más tengo una que es la del pase de batalla y no la tenía equipada entonces la equipamos si nos encontramos una crick 6 en el piso y también aquí nada más tengo una del pase de batalla y la equipamos francotiradores aquí no tengo ningún excepcional ni legendario ni mítico poco común a ver vamos a poner una a ver cuál es el color que más me gusta a ver esta que se ve así como como doradita no esta es la única que vamos a ver azules porque vamos a dejar esta que parece como de oro no arte y 50 si tengo algunas esta es la que más me gusta si definitivamente dejamos esta el m21 tampoco no tengo ninguna épica entonces ya van dos armas que no tengo armas épicas a pesar de tener tantas tantas armas pues dejamos esta morada si recogemos una m21 del piso va a ser esa una dlq esta me gusta del pase de batalla esta también es del pase de batalla y esta también fue de pase de batalla entonces no sé esta como es la más nueva por eso la puse entonces la vamos a dejar la locus esta fue la primer locus épica que que saqué en un evento la nuclear fallout de zombies de pase de batalla esta yo creo que fue de evento esta fue por jugar la championship del 2022 y esta fue la championship pero del 2021 vamos a estrenar la nuclear fallout no pero si creo que esta es la que más me gustaba esta es la más chida no porque se ve diferente entonces dejamos esa na 45 nada más tengo una y la tengo puesta del pase de batalla me acuerdo que salió del outlaw tengo esta y tengo esta y creo que se ve más chido a esta no entonces la cambiamos raytec esta de pase de batalla esta fue de evento y esta también del pase de batalla este es el clásico barret por eso tengo puesta esta porque es la más chida sbd nada más tengo una la koshka también es nueva entonces no tiene mucho tiempo esta este sniper y por eso la tengo puesta y la zrg también nada más tengo una porque es nueva la dejamos ahí ametralladoras ligeras tengo esta con esas palmeras que las está soplando el viento y tengo esta no pues definitivamente esta está más chida creo que la otra la tenía puesta porque era la única que tenía no pues definitivamente de la ul 736 esta es esta la animación no me esta como que tiene el acabado metálico es lo que y la pequeña animación que se alcanza a ver ahí en el en el color amarillo pero no definitivamente esta es la mejor rpd tengo esta la nuclear fallout de zombies y esta otra ni me acuerdo donde la saqué pero creo que esta sigue siendo la que más me gusta pero vamos a poner la nuclear fallout solo por estrenar m4 lmg esta es la que más me gusta no solo por la serie de black gold sino el tipo de mira que tiene esta es nueva la monstown que saqué apenas este es de evento y este es de pase de batalla pero si dejamos la black gold chopper de esta tengo dos y la verdad es que este está más chido de pase de batalla creo que las dos son de pase de batalla holger no pues dejamos esta la mira está espectacular las miras de la holger tradicional está medio fea tengo que admitir tengo esta navideña esta de animación esta de animación de la championship del 2022 y esta yo creo que fue de evento porque no la recuerdo o sea no recuerdo que la haya sacado en pase de batalla esta si es de pase de batalla dejamos esa holger entonces el hades esta me gusta mucho aunque se ve sencilla pero creo que la vamos a esta es la animación que no se ve mal pero no pues gana esta y ahorita este la holger digo la hades que he recogido del suelo la verdad es que si me está gustando como como rinde he matado a varios enemigos con la hades es así como tipo medieval no esta con la animación de navidad esta con el periquito ahí en el cañón y esta del pase de batalla que pues es la más sencilla pues la calavera no se ve mal pero aquí lo que es esta y esta el detalle no se compara pues vamos a poner la del periquito en la pkm y la dingo pues no tengo ningún skin pero como he estado jugando y la he recogido del suelo solo para que no tenga la skin negra le podemos poner esta skin de arena o una skin de dragón yo creo que le vamos a poner la de dragón solo para que no se vea negra y la que recojamos del suelo se vea azul todavía no desbloqueamos la astilla hasta el nivel 18 ok su fusil esta la ruz uy esta se ve buen arda no ahí esta también estas dos si me acuerdo que son de pase de batalla pero no se cual escoger yo creo que esta es la que menos he usado y por eso la voy a equipar de la chico así esta es la más chida la neta esta es nueva la acabo de sacar cyberspace me gusta el color la animación esta animación de cómic no me gusta tanto esta pues así como que la calcomanía pegada tampoco esta era la que más me gustaba fue la creo que la segunda arma de todo el juego que tuve épica me refiero pero no si esta es la más chida que tengo pdw tengo tres tengo esta de zombies la us tengo la nuclear fallout y tengo la no no me acuerdo si esta es de batalla o de evento airspace esto se ve diferente por el cañón largo no vamos a dejar esa razorback tengo esta de evento de azul metálico con esa animación como la naranja no la lk24 se acuerdan tengo esta que el color no me gusta tanto y esta vaquera pues que no no se si es por el color esta chida tengo que admitirlo pero no se le tengo cariño a esta por ser una de mis primeras armas del juego hace dos años de hace dos años entonces dejamos la razorback azul no sé si hay razorback ahorita en el juego en el piso en battle royal esta es de pase de batalla esta es de la championship 2022 y esta es la más chida de pase de batalla esta también está chida por los hongos que tiene ahí incrustados miren la madera que sale del cañón pero no esta miren esa mano y en la mirilla como si fuera su anillo si no es la machina hg 40 tengo dos esta me acuerdo que fue del pase de batalla de de las primeritas que llegué a sacar y esta que si me gusta pero yo creo que esta por la ay como se llama esta este cuchillo en el cañón para rematar a los enemigos y aquí en la como se llama este en donde la agarras ay se me olvidó tiene un cuchillo ahí incrustado la faro tengo esta y tengo esta las dos están muy chidas esta es así como tipo egipcia pero vamos a poner esta por estrenar porque nunca la he usado y creo que si hay faro en el suelo gks a ver desbloqueamos un hace poco en un evento creo que fue esta no pero esta es de pase de batalla no no pues esta es la más chida cordite aquí si esta la tuve por mucho tiempo pero esta como la acabamos de desbloquear pues vamos a dejar esta que la neta pues si está más chida cuckoo nueve no pues si vamos a dejar esta tengo esta que se ve muy bien esta también se ve muy bien le cambia la forma es lo que me gusta y la black gold no pues las tres están muy chidas pero creo que me sigo quedando esta por por la mirilla que no tiene el circulito ese si se fijan no pues las tres parece que tienen buena mirilla pero dejamos esa esta sería chida sacarla en diamante no fennec tengo esta feyona tengo esta del pase de batalla y tengo esta que se ve más sencilla pero me gusta ese amuleto que tiene ahí amarrado con alambre pero por estrenar yo no la tuve esta cuando salió en el pase de batalla del aniversario esta realmente tiene poco que la tengo la agr estaba usando esta pero no me gusta tanto a ver cual esta del pase de batalla que a lo mejor no está tan chida creo que esta está mejor no vamos a dejar esa xr aquí si tengo varias por eventos esta me gusta parece una uci no pero esta esta mejor esta es de la championship 2022 esta es de pase de batalla muy simplona esta es de evento este es de pase de batalla ah este es de ranked por eso le tengo cariño y este es de pase de batalla si esta le tengo cariño porque me costó trabajo sacarla pero si me gusta más esta pasamos a la pp19 bison que tengo puesta esta que me gusta mucho como se ve pero aquí hay varias que tienen mi atención por ejemplo esta me gusta muchísimo esta garra que tiene así como de ave y la paja aquí saliendo me gusta mucho muchísimo este es de pase de batalla también que también está muy muy chida y esta también de pase de batalla pero me sigue gustando esta porque se ve diferente y aquí tengo tres esta es del segundo aniversario de hace un año esta de ser de evento es animación y esta es de pase de batalla que está chida así color dorado con verde así como tipo azteca pero me gusta más esta cbr4 tengo esta de no sé de dónde la saqué esta si de pase de batalla o de evento esta si me acuerdo que fue de evento una cbr4 otaku y esta es del de ranked pero si esta es la que me sigue gustando más ppsh este es de pase de batalla y esta es la de ranked pero la de ranked no me gusta tanto esta me gusta más esta la del platanito esta de los gatos y esta es la de ranked pero me gusta más me gusta más esta ksp tengo esta del pase de batalla esta fue de evento no pero me gusta más eso switch blade como son relativamente nuevas esta la vamos a cambiar por la de ranked estoy usando mucho tiempo esta pero ya es hora de cambiar la para esta no tengo equipada la única que tengo la de hot dog escopetas de estas no tengo muchas esta es la de zombies que regalaron by 15 ay esta no la tengo equipada uy esta es la mejor si definitivamente esta es la más chida striker tampoco no tengo ninguna entonces esta es nueva esta es nueva vamos a escogerle un color más chido un azul la de jorge campos la color guinda esta moradita o esta otra moradita vamos a dejar esta no me gusta la combinación de verde con morado y azul porque no tengo ninguna épica de la krm tengo tres estas son del pase de batalla pues la verdad es que no no son tan llamativas pero creo que esta es la que más me gusta la eco aquí tengo cinco esta azul esta es la más chida la de galleta esta metálica acabado metálico esta que es así como muy muy seria y esta es de evento me acuerdo pues le dejamos la de la galleta no ahí con el zapatito con el calcetín ahí en la culata la galleta de cargador y de boca de cañón aunque no sea tiempo de navideño pues es la mejor cita de la r 9 0 me gusta el morado pero creo que este es mejor no y de la jack 12 tengo dos este del avión con la con la mona y tengo esta del pase de batalla pues si me gusta más esta hay con las turbinas esas y la mona tirador estas son muy sencillas pero creo que esta tiene más detalle la kilo de la sks hay esta si tengo esta es la más chida esta nunca la he usado esta también tiene la mira muy chida pero pues esta me gusta más estas son de evento las dos entonces dejamos esa de la spr tengo esta de la tortuguita y tengo esta azul vamos a ponerla bueno es como verde no un verde agua y de la mk2 que tengo como que este es más tradicional no pues las dos a ver pues vamos acá solo por cambiar aunque no suelo recoger muchas de esas aquí si tengo dos estas del año nuevo se acuerdan pero no si me gusta mucho esta que parece metálico si me gusta mucho pero no nada que ver nada que ver con la no se llamaba scorpion como se llamaba abomination esta pistola y le cambiaron el nombre y bueno este es del lote que regalaron que les dije que lo regalaron por error tenía que haber sido otro lote diferente y dieron este y por eso la tengo puesta este verde metálico si me agrada esta animación no me agrada tanto esta es la navideña y esta es la recién que saqué pero creo que esta navideña me gusta más de la punto 50 nada más tengo una y está horrible esa animación bueno a mí no me gusta renetti tengo la materia oscura tengo esta otra animación tengo la mona china y tengo esta pero si la materia oscura es la que más me gusta de la shorty hay una no si pues esa es la que más me gusta el gato ese esta también se ve buena esta la regalaron en zombies me acuerdo pero prefiero esta la ballesta no pues nada que ver dejamos la la legendaria y de épicas tengo esta y la lcar tengo esta es la única que tengo lanzador vamos a equipar esta que le acabo de sacar y en la smr se tengo su homólogo y este es así como de sustos pues dejamos esa y de la tromper tengo no no tengo excepcionales a ver esta moradita creo que la puse porque me gusta el morado esta roja tampoco no está mal pues vamos a cambiarla nada más porque sea diferente no esas son las armas vamos a los vehículos no aquí no tengo ningún épico pero voy a voy a comprar el lote con los boletos gratis pues tengo este morado puesto rojo veamos veamos si hay otro que me llame la atención y lo cambiamos solo por verse diferente a ver este rojo no y este otro vamos a cambiarlo por este está buggeado no sale la skin vamos a ponernos este por cambiar el antílope tengo dos épicos y me sigue gustando más este de cuatro motos esta la regalaron en el evento de los equipos caballeros divididos este es nuevo no y pues dejamos este porque es el único épico que tengo motocicletas me puse esa porque es la que me gusta pero no tengo a ver esta roja esta morada a ver esta verde vamos a cambiarla por esta azul helicóptero helicóptero tengo aquí tres épicos esta azul esta roja y esta fea pero me sigue me sigue gustando más este azul lo cambiamos al rojo solo por cambiar aquí solamente tengo un épico y por eso lo dejamos este es nuevo tanque es ah miren tengo este épico aunque no sea que me agrade mucho este azul también me gusta de las patinetas pues vamos a dejar el que está puesto camiones tengo el único épico puesto aunque este me gusta aunque sea más sencillo coupé este es el único épico que tengo por eso lo dejamos rally tengo poquitos pero si me gusta más este yakal pues todavía no salen skins ni tampoco la aeromoto tampoco no han salido skins de esas que sigue las armas melee traigo puesta la el resplandor pegadizo tengo otro tengo un carambit es lo que tengo vamos a poner el carambit de cuchillos pues tengo estos son los únicos épicos que tengo de hacha son los que tengo la de lava creo que es la que más me gusta por los zombies pala esta es la única que tengo y está horrible del bat pues creo que este es el que más me gusta nunchiakus este es el único que tengo y también está horrible katana tengo dos y si esta es la que más me gusta la ferrofluid busca premios tengo estos de ranker y estos ni siquiera me acuerdo dónde los saqué pero estos me gustan más llave inglesa no tengo más que esas dos azules y esa verde seaco o la os no tengo mucho una verde palos de cali este es azul y verde no tengo ninguna y de la navaja mariposa esta es la única que tengo del traje aéreo pues este lo regalaron en ranker y es el único que tengo y por eso lo traigo puesto pero los épicos que tengo son estos este está bugueado debería de tener colores la skin pero no sale esta también debería de salir naranja y no se ve tienen que arreglar eso bueno ese es en el traje aéreo en los paracaídas pues este es el que más me gusta este no me gusta por el color aunque se vea diferente o si que sea diferente y creo que ya es todo tengo muchas skins azules y verdes pero no sé creo que esto no es no es tan significativo para el monobomba el payaso no la clase de payaso médico entonces estos como no tengo ni un épico miro por ejemplo el aquí no tengo este está buggeado no mire no le aparece el color entonces como ninguno digo yo que sea chido ah mire este si es rescatable el perro este con los cuernos de reno de rodolfo el reno entonces este es el rescatable de los que tengo que le di un girillo a la ruleta y me regalaron eso en lugar de la skin épica no creo que eso ya es todo por el video las skins de personajes pues ya lo tengo subido que es el video anterior a este entonces pues eso es todo por el video una hora de video madre mía con razón me siento así cansada la boca por tanto hablar pues muchas gracias por ver reciban un saludo creo que este es el video más largo que he hecho ya me voy a callar los veo la próxima les deseo suerte bye 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 chau chau